También las autoridades de la capital evalúan a esta hora las medidas de seguridad que se aplicarán para el partido de este miércoles entre Millonarios y Cali. Por su parte, los familiares del hincha bogotano asesinado el fin de semana en la capital del Valle esperan la llegada del cuerpo en las próximas horas. El secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Jaramillo, anticipó que una de las restricciones para este miércoles será usar camisetas del equipo caleño y advirtió que adicionalmente se estudia la posibilidad de impedir el ingreso de hinchas del Deportivo Cali a Bogotá. Podríamos desde ya pedirle a las gentes del Valle y a los hinchas del Cali que es preferible ver por televisión este evento, que no vengan a Bogotá. Durante el Consejo de Seguridad que se adelanta a esta hora en la Alcaldía Mayor se analiza todo un paquete de medidas. Por su parte, el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, dijo que ya no pedirá sanción para el estadio de esa ciudad. Sancionar al estadio no tendría mayor sentido porque dentro del estadio no ocurrieron los desmanos. El Instituto de Medicina Legal Seccional Valle ya entregó el cadáver de Óscar Sandino, el hincha de millonarios asesinado en Cali. Su familia espera la llegada del cuerpo a la capital del país en las próximas horas. Para que nos dejen llevarlo al campín, para que se dé su vuelta, su última entradita al campín, ya que amaba su campín, él estaba muy feliz por lo que lo habían remodelado. Mientras tanto, en el Hospital Universitario del Valle todavía permanecen otros tres jóvenes que resultaron heridos en medio de los desórdenes.